Buenas tardes, a nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les agradezco su participación en este acto de fallo de la legislación pública nacional número L.O. 00-976-E15-2022, siendo el 27 de julio de 2022 a las 14 horas. Por instrucción de nuestro director general del Centro SCT, I.O. con Pablo Martínez Campo Martínez, contenidas en el oficio número 6.5.866-E15-2022, de fecha 14 de julio de 2022, me voy a permitir que decidir este evento. Participamos en los servidores públicos siguientes. El ingeniero Ricardo Herrera Rodríguez, presidente de Gran Conservación. El arquitecto Raúl Carmona Zepeda, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones. Y su servidor Eduardo Doña López, director, subdirector de obras de este centro SCT. Descripción de los trabajos que se hacen en este acto. Subministro y colocación del señalamiento horizontal para la atención de 766 kilómetros en la red básica y la red secundaria de la red federal y de viaje en esta época. El adjudicatario del contrato correspondiente de la licitación referida es la empresa Obras y Carroplenes de CADCB, con un monto total de su proposición de 7.495.140 pesos con 70 centavos. Lo anterior que incluye el IVA. A continuación le voy a pedir al arquitecto Raúl Carmona que le dé lectura blanca correspondiente. Sí, según la licitación. Sí. Acto de fallo que se formule en cumplibilidad con establecido el artículo 39 y 39.20 de la ley de las públicas y servicios relacionados con las mismas correspondientes a la licitación pública nacional número L.O. 209.976-15-2022 relativa a su milita y colocación señalamiento horizontal para la atención de 766 kilómetros en red básica y secundaria de la red federal y de viaje en el estado de Jóvila. En las ciudades aquí en Jóvila están a las 14 horas del día de hoy 27 de julio de 2022 de acuerdo con las citas de certificados y citados que participaron en el acto cerebral día 21 de julio de 2022 según el acta de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas de esta licitación a su notificación de fallo mediante el oficio número 6.5.105.1023 y con el año 2022 de fecha 25 de julio de 2022 y para conocer el fallo de estas secretarías que reunieron en el trabajo de uso múltiple en el centro de Jóvila ubicado en la ciudad central lo mismo que eran negras, se hacía incumplir las personas físicas o morales y sistémicas públicas cuyos situaciones que hubieran albilar desde la presente área. Prestigida de la edad del ingeniero Eduardo Doña López, el rector de obras de corporación y de ingeniero con Pablo El Capo Martínez, director penal del centro de quella... facultado mediante el oficio número 6.5.836, diagonal 2022, fecha 14 de junio de 2022, actuando en nombre de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes por el conocimiento de la Secretaría de Asunción Pública. Conforme anteriormente referido a la Administración de Contratos Correspondiente a la Administración Pública Nacional de Empresas Obras Terrafel, CCASB, con los mongos totales de proporción de 7.495.140 pesos y octavos, y ha incluido el IVA con un plazo de discusión de los trabajos de los tres días naturales, los cuales inician el día 8 de abril de 2022. La presente acta es por defecto para las reservas interreplanes, CCASB, Notificación Enforme y Política Compromete y Obliga, le recetió con el que compreve, hizo la solitud de opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales al pensar, así como los datos respectivos y planestos día 29 de junio de 2022. Finno con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Comunicatorio de Obras, el Ingeniero Eduardo Dueñas López, el Presidente General de Construcción de Característicos, Ricardo Herrera Rodríguez, por el Departamento de Completos de Eximaciones, Revolta Hermanos Espera, tenemos la presencia de observadores externos, y por parte de los invitantes participantes, tenemos a Obras Interreplanes, CCASB, el Ingeniero Carlos Almeida Castro. Y pasamos a la firma del documento. Gracias. 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 Gracias.